Seguimos aquí en Puntana M, edición verano. Como venimos viajando durante todos estos días, por la temporada por supuesto, no vamos a dejar de hacerlo en la jornada de hoy. Nos vamos a ir a un lugar bellísimo de nuestra Córdoba. Un lugar que te desconecta absolutamente de todo y es la cumbrecita porque ya estamos en comunicación con Janina Quinteros. Ella es secretaria de turismo de este lugar. Janina, soy Fernanda. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buen día, Fernanda. Un gusto poder hablar contigo esta mañana. Bueno, igualmente. Janina, muchas gracias por atendernos. Primero, en general, ¿cómo está la temporada allí en la cumbrecita? Nos están contando de todos lugares que es, bueno, un poco se cumplieron unas expectativas que estaban moderadas, ¿no? Esta temporada fue muy particular. Sí, la verdad que, bueno, las expectativas sí fueron ampliamente superadas porque hemos comenzado con una temporada de verano donde considerábamos que iba a ser mucho más tranquila que las que venimos acostumbrados a tener y la verdad que no, nos ha sorprendido porque, bueno, el caudal de turistas ha sido superado ampliamente y mucha gente ha elegido nuestro destino para pasar el día y para vacacionar con un porcentaje alto de ocupación hotelera en lo que fue la primera quincena de enero que oscilamos el 95% del promedio general. Perfecto. ¿Ven como en todos lados que se alquilan más cabañas que hoteles? ¿Esto es una herramienta que por ahí el turismo ha tomado para prevenir un poco cuestiones de compartir lugares? Exactamente, sí. Lo que primero se ha ocupado en cumbrecita ha sido lo que son suites, cabañas, departamentos, casas de alquiler y han dejado como última opción los hoteles, pero asimismo al haber tanta demanda la gente termina después alquilando lo que son hoteles y hostels, que son los que tienen espacios compartidos. De todas maneras, lo que son los hoteles han tomado todas las acotaciones que son a nivel sanitario donde no se permiten los espacios públicos, digamos, compartidos, sin distanciamiento y demás, así que también están ellos con todos los cuidados necesarios. Pero asimismo la demanda es mucha y bueno, estamos felizmente de poder estar trabajando con una muy buena temporada que vamos cursando, a pesar de que tuvimos nueve meses de actividad cero, facturación cero y bueno, esto para nosotros es realmente muy bueno lo que nos está pasando. Bueno, contanos qué circuitos, qué actividades podemos hacer en esta temporada en la cumbrecita. Bueno, la cumbrecita ofrece para cualquier tipo de persona, digamos, ya sean jóvenes, ya un poco más grandes, es un pueblo peatonal donde se puede disfrutar todas las excursiones dentro del pueblo, a los alrededores, y tenemos las opciones para el que viene a pasar el día, como los miradores, los paseos clásicos, o a lo mejor el parque de aventura alpina, como lo que es el Peñón del Águila, donde se hace tirolesa, alborismo, tenderismo, y después tenemos las opciones de las excursiones extendidas, como Casa Vieja, Vallecito del Avedul, Río Subterráneo, todas estas excursiones que se hacen con guía, y es más recomendada para la gente que viene a alojarse, porque ya requiere de mucho más tiempo para hacer dichas excursiones. Bueno, por supuesto, todo esto combinado con una deliciosa gastronomía centroeuropea y también nuestra arquitectura. Claro. Bueno, Jarina, tiene mucho de este visitante diario, ¿no? La cumbrecita, todo el Valle de Calamuchita tiene localidades muy cerquitas, una de otras, y me parece que representa un importante porcentaje de turistas este que viene a pasar el día, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros, a raíz de la pandemia, hemos hecho un número de capacidad de carga que, bueno, permite que hasta 2.000 visitantes diarios puedan estar dentro del pueblo, digamos, en lo que es la cumbrecita en sí. Como es una cifra, digamos, que se cubre ampliamente, pero porque no todo el turismo llega a la mañana y se va a la noche. Claro. Nosotros hacemos el control desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente, y entonces se va rotando. Entonces tratamos de que la cumbrecita no haya, tenga esa capacidad de carga y que no se supere principalmente para que puedan todos venir a disfrutar de la cumbrecita, de los paseos, de la naturaleza, nuestro río, que está hermoso en este momento, con mucho caudal de agua. Así que, bueno, todos estos atractivos, digamos, para que la gente pueda venir a disfrutar de la cumbrecita tranquilo, con todos los cuidados, por supuesto, sanitarios correspondientes. Entonces, nosotros obligamos el uso de tapabocas, distanciamiento social y con cartelería, y tenemos los inspectores o bomberos voluntarios que están trabajando y participando de esta campaña para que todos nos cuidemos entre todos. Perfecto. ¿Estas 2.000 personas es un número normal de cualquier temporada o es un número establecido ahora en este contexto? No, no. Nosotros hemos establecido el número en el contexto de la pandemia, como para tener un número de capacidad de carga. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué expectativa tienen? Ya estamos cursando la segunda quincena de enero. ¿Cómo lo están viendo? ¿El boom a lo mejor fue en la primera quincena o todavía se sostienen esas expectativas que nos contabas al principio? No, no. Nosotros las expectativas las mantenemos porque, de hecho, ya también la segunda quincena ya está llegando al promedio general de un 95%, y bueno, y esto hace que las consultas que tenemos son muchísimas, vía mail, vía telefónica, por nuestras redes sociales, la gente quiere venir a alojarse, y de hecho, bueno, todo lo que resta del mes de enero, y también ya comenzando a moverse mucho para lo que es la primera quincena de febrero, que en realidad va a terminar después del fin de semana de carnaval, que también ya para esa fecha ya hay un alto porcentaje de ocupación hotelera. Perfecto, perfecto. Bueno, y están todas las actividades abiertas, ¿no? Hoy no me podés responder de que algo no se está ejecutando, todo con aforos permitidos, pero tenemos todo habilitado en la cumbrecita. Exactamente, sí, sí, está todo habilitado en la cumbrecita, tanto lo gastronómico como lo que son las salidas recreativas, excursiones en la montaña, cabalgatas, el parque temático, todo está habilitado, no hay ningún inconveniente. Perfecto. ¿Pensas que con esta nueva era que estamos viviendo va a cambiar un poco el turismo? Bueno, nuestra Córdoba tiene mucho de aire libre, es un turismo que tal vez prolifera en verano, en invierno, hay otras actividades, pero digo, ¿hay un cambio de paradigma en cuanto al turista en sí, en estar educado de otra forma y a lo que las empresas y los gobiernos ofrecen en este sentido? En realidad sí, yo creo que sí puede cambiar, pero para mejores, no veo que el turismo, creo que se ha educado mucho en estos tiempos, y bueno, hay que mantenerlo, no tenemos que volver a lo que éramos antes, por ahí está buenísimo tener otro tipo de cuidado, respetarnos un poco más el uno con el otro, y bueno, creo que esto que están haciendo, por ejemplo, esto de venir y no tener problemas o no hacer problemas porque se le exige un tapabocas, digamos, o cosas así, o distanciamiento, está bueno para que nos mejoremos más como sociedad, pero va a ser favorable el próximo turismo que viene, y bueno, creo que también está bueno porque hay mucha gente que siempre salía a disfrutar del extranjero, digamos, de otros países, y hoy se dieron la posibilidad de conocer un poco más el territorio argentino, y hemos tenido muchos turistas que vinieron por primera vez a Cumbrecita y que nunca se les hubiese ocurrido, por ejemplo, y que están felices de tener un lugar como lo es la Cumbrecita, pero aquí mismo en Argentina y en la provincia de Córdoba. Por supuesto, bueno, Janina, nos alegramos muchísimo de estas noticias, ojalá que sí, que tengamos un mejor turismo cada vez más, te mandamos un saludo, te agradecemos estos minutos con Punta a la M. No, gracias a ustedes por el contacto, y bueno, invitarlos a todos y a todo el que esté viendo el programa y la audiencia, invitarlos a que vengan a la Cumbrecita, y cualquier información pueden solicitarla en nuestra página web, a nuestro número de teléfono de contacto de la Oficina de Turismo, que estamos siempre predispuestos y esperándolos para recibirlo de la mejor manera posible. Gracias.